Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a comparar la Jekter Omen 7 con esta Denver Simil PRS, origen no sé qué poronga. Bueno, la idea de este video era mostrar más o menos y dar mi opinión sobre el debate de las guitarras caras y las guitarras baratas. Yo creo que la mayoría de las guitarras baratas se le puede sacar un muy buen sonido. No hace falta que tengamos guitarras de 100 mil pesos para sonar bien. Podemos hacer sonar bien cualquier cosa. Está más en cómo toca cada uno y la técnica que tiene. Me gustaría que me digan ustedes qué es lo que opinan al respecto de esta guitarra en particular. Recién la escucharon. Y bueno, con respecto a todo este tema de las guitarras caras y el equipo caro y qué les parece. Si les gustó el video no se olviden de suscribirse al canal y comentar qué quieren ver la próxima. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima y sigan tocando. Chau.